Se registró movilidad baja durante el Día del Padre en Guadalupe. Julio César Chávez Padilla, presidente municipal, informó que la movilidad durante el Día del Padre en la entidad fue baja en comparación del pasado 10 de mayo. Además, se expuso que durante la semana pasada se reportaron 93 denuncias por alteración a la vía pública, los cuales ascendieron a multas de 19 mil pesos para cuatro personas que no acataron las recomendaciones de las autoridades. No hubo evidentemente una movilidad como la que representó el 10 de mayo en la ciudad de Guadalupe y lo que sí tuvimos fueron las actividades cotidianas ya de las personas, las faltas administrativas que fueron de 93, es decir, siguen a la baja en comparación a los picos más altos que tuvimos, que les voy a hacer un recuento de ellos. Recordan ustedes lo que nos sorprendió en algún momento, que fueron más de 252 faltas en una semana, luego tuvimos 155, 143, 105, 116, 96, 81 y ya se está manteniendo 93, 81 las últimas semanas. Estas fueron 93, de los cuales las multas ascendieron a 19 mil pesos para cuatro personas que no acataron las recomendaciones respecto a que permanecieran con la prudencia debida y en el respeto al bando de policía y buen gobierno. ¿Cuáles son? Bueno, evidentemente en esta semana que acabo de concluir hoy, recuerden que es del lunes a las 6 de la mañana, pasado al lunes, hoy a las 6 de la mañana, 22 de junio y que tiene que ver con injuriar u ofender a cualquier persona, fueron 3, de hogarse en vía pública 2, ingerir bebidas alcohólicas en vía pública fueron 3, alterar el orden público 3 y escandalizar en vía pública 3, que son las 14 detenciones que se realizaron. De estos fueron cuatro multas que se pagaron por un monto de 19 mil pesos. ¡Gracias!